De colores De colores Se visten los campos En la primavera De colores De colores Son los pajaritos Que vienen de afuera De colores De colores Es el arco iris Que vemos lucir Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi De colores 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 Gracias.